Hola José, ¿cómo estás? Espero que bien. Puede que estés un poco confundido. Te preguntarás por qué estoy haciendo un video, pero tranquilo, que ya sabrás. Y como es un asunto un poco complejo, y mis padres necesitan un poco de ayuda con un tema pendiente, déjenme explicarles. Compartiré recordando uno de esos momentos que han tenido con mis padres. ¡Nos vemos! ¡Amor! ¡Amor! ¿Dónde está la llave del auto? ¡Ay, putz amor! ¡Sorry! Están en mi cartera. ¡Ay, amor! ¿Y por qué están allá? Si habíamos quedado que las llaves tienen que estar donde se huelgan las llaves, pues. ¡Putz amor! ¡Sorry! ¿En verdad se me fue de jalar allá? ¡Oigan! ¡Paren! ¡Paren! ¿Por qué siempre tengo que estar acá cuando pelean? ¡No en jugo! ¡No peleen por tonteras! ¡Cállate, José! Así son las reglas de la casa. Las llaves van ahí. ¡Ya, Pau! ¿Tú cachai que el jefe se pone acuático? ¡No lo pesqué! ¡Se pone weón! ¡Rajal! ¡Sí se ve, José! ¡No lo pesco! ¡Qué rabé! ¡Solo! ¡Filo! ¡Jejejejeje! Es por esto que durante todo el camino que hemos recorrido como pareja, tú has estado siempre ahí, acompañándonos en nuestros momentos más alegres, entre nuestras penas más profundas y nos has tirado la oreja de repente a otro. Y te has puesto infinitamente chiquísimo por cada paso que hemos atado. Y en lo personal, José, tú en verdad sabías lo importante que has decidido con mí desde antes de, bueno, reencontrármelo en la Paula. Y entonces ahí es todo lo que te quiero. Entonces, queremos que en esta nueva ventaja de nuestra vida sigas teniendo el mismo papel importante y nos haría inmensamente feliz que aceptaras ser el padrino de nuestro matrimonio. ¡Di que sí! ¡Di que sí!